En este programa vamos a explicar brevemente el tercer tipo de ondas correctivas, los triángulos. Por regla general, los triángulos se producen sólo en posiciones anteriores al movimiento. Son ondas alargadas y reflejan un equilibrio de fuerzas que al fin y al cabo dibuja un movimiento lateral asociado a bajos volúmenes de contratación y escasa volatilidad. Los triángulos son elementos de cinco ondas que a su vez se subdividen en cinco treses. Existen cuatro categorías principales de triángulos, ascendente, descendente, simétrico y expansivo, o simétrico inverso. Una vez se ha completado un triángulo, la última onda de impulso suele ser rápida y recorre aproximadamente la distancia correspondiente a la parte más ancha del triángulo. O dicho de otro modo, una vez que el triángulo está completo, la distancia es básicamente igual a la parte más amplia del triángulo, su altura. Elliot bautizó a esta onda de impulso, onda de empuje. En este gráfico de urbas, tenemos un triángulo ascendente que se caracteriza por construir mínimos crecientes como zona de soporte y cuya resistencia es una recta horizontal. En este gráfico de acero y nox, tenemos un triángulo descendente de implicaciones arcistas que se caracteriza por construir máximos decrecientes y mínimos también decrecientes. En este gráfico de gas natural, tenemos un triángulo simétrico que se caracteriza por construir máximos decrecientes y mínimos crecientes. Y por último, tenemos un gráfico de celtia donde podemos observar un triángulo expansivo descendente que se caracteriza por construir máximos crecientes y mínimos decrecientes.